Para mí Gordon Willis marca el antes y el después en la fotografía del cine americano. Toda la fotografía del cine americano moderno tiene en gran medida su punto de partida en Gordon. Me limité a fotografiar todo de una forma diferente. Y a veces eso fue objeto de controversia porque hay gente que dice, esto no podemos hacerlo porque no se ha hecho nunca. Yo nunca lo hice por afán innovador, lo hice sencillamente porque me gustaba. Dejó una huella indeleble en la película El Padrino. Era una obra maestra de fotografía, algo que todo el mundo pudo comprobar. Muchas de las tomas que se hicieron con luz desde arriba o con una forma de iluminación especial surgieron de la necesidad de enfrentarse a un Marlon Brando con un determinado tipo de maquillaje. Era un ejemplo de diseño para hacer creíble un personaje y que luego se extendió a toda la película. Recibí muchas críticas. Me decían, no se ven los ojos de Brando. Había momentos en algunas de las escenas en las que, deliberadamente, quería ocultar sus ojos para que se pudiera ver a este misterioso ser humano pensando en algo o pensando en hacer algo. Aunque en realidad no sabías qué diablos estaba pasando. Gordon, el príncipe de las sombras. Nunca he investigado mucho el tema de la subexposición porque es algo que me aterra. Pero Gordon Willis es todo un experto en ese terreno. Ha convertido la subexposición en un arte. Tal vez me haya excedido un par de veces. En una escena entre Al y su madre. Un papel interpretado por Morgana King en la segunda parte. En esa escena fui demasiado lejos. Creo que Rembrandt también se excedió un par de veces. No era el hecho de que todo estuviera a oscuras. El problema era que en el estudio decían, ¿cómo vamos a exhibir esta película en los autocines? Y la historia de siempre. Tienes que iluminarlo más. Quiero más luz. Hay que ver a los personajes. Piensa en los autocines. Los autocines estaban de capa caída. Así que era algo que nos importaba muy poco. Cuando rodamos El Padrino, mi decisión de utilizar el amarillo se debió a que era una película amarilla. Amarillo rojiza. Yo la veía como de un tono cobrizo. Y si lo hice, fue porque me pareció lo más conveniente. Pero muchos años después se puso de moda el tono amarillo relacionado con las películas de esa época. Lo que haces desde un punto de vista visual no basta para que todo el resto funcione. Tiene que haber una buena dirección artística, un buen vestuario, una estructura de tomas adecuada. Y la iluminación debe adaptarse a todo ese conjunto independientemente de los filtros que utilices. El conjunto no depende solo de una parte.